muy buenas gamers como estamos esto es games and chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en un flexeo de artefactos aprovecho para hacer este vídeo para promocionar una pequeña serie que estamos vamos a empezar a hacer en directo ya que haré una pequeña serie for fun para flexear artefactos y que la gente enseñe el mejor artefacto que tiene los mejores y quiero empezar por los míos ya que tengo varios bastante interesantes bastante decentes que la gente me pregunta cómo cómo has conseguido eso y nada es un vídeo for fun como digo divertiros dejarme en los comentarios si podéis los artefactos más fuertes que tengáis porque dentro de poco haré una pequeña mecánica en twitter también donde os voy a pedir pues que eso que subáis una foto de vuestro mejor artefacto y me etiquetéis y sortearé pues bendiciones pases de batalla probablemente una skin de catching y packs de proto gemas como veis en este sub wall de aquí que hoy es el último día para que se cumpla y estamos a nada ok así que dicho esto vamos con el breve vídeo de flexeo de artefactos tengo ganas de ver los vuestros el primero que me gustaría flexear damas y caballeros es este de aquí es un como veis lo tengo puesto en yunjin es un artefacto de geo armada full 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 defend con probabilidad ataque y 37 de daño crítico para un albedo geo armada sería tremendo para ito a lo mejor para romper set o gorou romper set sería tremendo también y bueno pues ahí tenéis un artefacto de flexeo ahí está en pantalla que ya sabéis que en twitter a veces subo vídeos rollo pacto con el diablo y me sale un artefacto más que perfecto y la gente se queda rollo eso existe luego tengo esto de aquí 6 de probabilidad 21 de maestría 9 de ataque 21 daño crítico y bono de daño piro sí que es cierto que no es de set en este caso pero como veis es un casco que da bastante miedito a ver qué más tengo porque sé que tengo tengo bastantes locuras por aquí tengo alguna flor alguna pluma que ah por cierto tengo un casco que sí que es de set hablando de set mirar gente este de aquí que tengo vida plana con un dupe ataque plano 12 de probabilidad y 11 de ataque es prácticamente de lo más perfecto que se puede conseguir para un full set de nómada incluso la probabilidad estaría sobrando o sea lo que más importa en el set de nómada es el ataque por ciento y la recarga de energía así que tienes también un reloj bastante bonito es una pluma de nómada también que me salió con 27 daño crítico 6 de recarga de energía que más tengo por aquí vamos a ver creo que tengo algún cáliz también rollo súper perfecto no y luego plumas plumas y mirar este ítem esta flor de ataque por ciento recarga de energía daño crítico y si no os habéis dado cuenta lo que tiene esta flor son 18 de probabilidad tengo una flor con 18 de probabilidad damas y caballeros puta locura luego si no recuerdo mal a ver si la localizo esta tiene 21 de recarga de hecho esta la quería quemar tengo una flor aquí está 5 recarga de energía 3 de probabilidad 32 de daño crítico tengo aquí así que esto es otra de las flores fuertes 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 que tengo y luego pluma si no recuerdo mal tengo un par perfectas también esta tiene ataque probabilidad daño maestría pero no ha subido bien esta tiene probabilidad recarga ataque estas dos son perfectas en subestad aunque luego en repartido raro aquí esta está muy bien tiene probabilidad 12 tengo una de estas a estas a mira esta también 27 de daño 11 de recarga ataque por ciento y defensa sin dupes esta subió perfecta a ver si la encuentro tengo otra por aquí que sí que es esta de aquí esta es una perfecta que la lleva beidu esta es una pluma perfecta literal salió con 4 subestad y todos los subestad se fueron a daño y a probabilidad si no recuerdo mal como veis recarga sin dupes probabilidad con un dupe daño con el resto y maestría elemental aquí tenemos otra pluma perfecta luego a ver qué más tengo aquí un reloj de ataque un reloj de maestría con 13 de probabilidad mirar este reloj de maestría 13 de probabilidad recarga y ataque por ciento que lo tengo ensayo y luego tengo este también con ataque plano recarga ataque probabilidad este no es perfecto porque como veis hay un dupe en defensa plana y tiene 13 de probabilidad y este tiene solo 10 de probabilidad pero tiene todo en ataque y recarga o sea otro ítem jodidamente perfecto y este reloj de aquí con recarga maestría y daño crítico con vida plana sin dupes así que también salió perfecto siempre que haya un subestad que no tenga dupes aunque no sea útil yo lo considero perfecto luego este de aquí con vida defensa tenía un ítem creo que me queda uno más por flexear bueno luego vais aquí con maestría elemental recarga energía año crítico para 20 este cali de aquí también está súper fuerte me queda un ítem por flexearos pero a ver si lo localizo no sé si es uno de estos 14 daño 19 de defensa 16 de recarga este incluso no sé si dice tíralo al carajo ah mirar aquí está no este tiene 24 no este es un casco del set de emblema de daño crítico que sí que es cierto que tiene defensa y vida tiene 3 de probabilidad y 33 de recarga de energía que es para el propio set no que necesitas recarga de energía para hacer mucho más daño así que aquí tenéis también otro de los ítems que me han bendecido y por último creo que si no recuerdo mal tengo este cáliz correcto este es el último que me gustaría flexearos y hasta aquí el vídeo porque es un poco de risa no en la cuenta free to play tengo alguna otra cosa que flexear por ejemplo el cáliz que subió a twitter de bruja que te da probabilidad maestría y daño y fue jesucristo también lo me gustaría flexearlo para terminar pues flexeo este cáliz de bono daño físico con 6 de probabilidad 21 de daño crítico 4 ataque y siendo del set vale este es así de bueno porque es del set y luego tengo uno que no es del set que es mejor todavía que es bueno este tengo aquí con 28 de crítico y ataque pero este no dónde está tío aquí está este sería el culmen a flexear no es del set de razor y es mejor que el otro que os he enseñado tiene recarga de energía ataque plano sin dupes probabilidad crítica 8% o sea 2 de 3.9 que es el máximo sabéis que el rango de la probabilidad puede salir el mínimo 2.7 el máximo 3.9 y luego un par de baremos entre medias pues dos dupes a probabilidad con el máximo que es 3.9 y daño crítico 32 este es uno de los mejores ítems que tengo aunque habéis visto que he ido pasando artefactos cuando hago así tengo alguno que va mereciendo la pena mirar este de electro con probabilidad daño y recarga mirar este de aquí también o sea voy teniendo cosas así este no es lo mejor pero ahí la tengo muerta de risa puesto de aquí con recarga maestría daño y vida para una juta o futura sería muy 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 bueno así que ahora sí gente ahora sí ya os enseño las tonterías este también mirar este de bruja con recarga daño probabilidad y maestría para Xiangling esto es lo que yo consigo sacar con artefactos que la gente me pregunta cómo coño hago para subir tanto a twitter tanto artefactos rollo pacto con el diablo que te salga un artefacto con buenos subestats es random total pero que tú sepas identificar un artefacto con diferentes subestats en diferente orden y con el diferente rango que he explicado antes eso sí tiene su trasfondo de programación y aleatoriedad que no es 100% aleatoriedad y cada aleatoriedad tiene un factor o una probabilidad dependiendo de qué clase subestat es y eso se influye lo he tratado de explicar en directo y se me ha hecho difícil la gente no lo entiende mucho y hay un vídeo hablando trato de simplificar cómo veo los artefactos para subirlos que me han pedido mucho que renueve ese vídeo y traiga una mejor explicación ese vídeo le gusta mucho a la gente pero yo lo he visto y ha sido como lo máximo que puedo sintetizar lo que yo sé de artefactos para que sea fácil para todo el mundo está en aquel vídeo se llama 7 tips para artefactos perfectos os recomiendo ir a verlo probablemente si me dejáis muchos likes y muchos comentarios en este vídeo trate de traer una guía actualizada de artefactos para poder utilizar todos los factores que os he dicho que juegan a vuestro favor que como digo es la programación de la aleatoriedad de los artefactos para poder ver un artefacto y que igualmente si no están tan bueno salga lo que quieres de hecho tengo un clip en directo y ya dejo de dar por culo en el vídeo en el cual me salió este artefacto salía daño crítico ataque maestría y no había recarga vale y yo dije sale recarga y se van todos los dupes a daño crítico y como veis ataque plano no tiene dupes maestría no tiene dupes y están todos en recarga y en daño crítico y la gente durante un segundo me dijo no tiene sentido lo que está pasando porque lo acerté viéndolo a la primera con lo cual como digo tienen su truco gracias por el follow ahí en la plataforma morada aunque no estoy ahora aunque están vinculadas las aplicaciones así que como digo gente pues al final los artefactos tienen su truco tienen su ciencia es muy difícil de explicar vale pero intentaré sintetizarlo un día y traerlo para que se pueda entender porque ya sabéis que Kylo trajo una vez un intento de explicaros cómo funcionaba esto y de hecho hasta después se le funó así que bueno ahora sí cuidaos mucho recordar la mecánica de flexeo que haremos en twitter la arrancaré seguramente mañana mañana veniros al extensible aniversario del canal en la plataforma morada vamos a tirar la casa por la ventana con sorteos de todo y artefactos darle like suscribiros apoyar el vídeo que es cortito además cuidaos mucho tener muy buen día y chao